Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palark, soy JJ Priego y hoy te traigo un viaje espectacular a través de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos más recientes, desde los secretos genéticos que transformaron la historia humana hasta los rituales en antiguos cráneos neolíticos. Pero hay más, hablaremos del enigmático propósito de Stonehenge, exploraremos una estación de servicio romana de 2.000 años y descubriremos cómo Homo Erectus conquistó el desierto. Además, veremos cómo las mujeres lideraron las sociedades celtas, conoceremos los primeros pasos hacia el sedentarismo en el Valle de México y desvelaremos la vida oculta de los socdianos, esos genios del comercio en la Ruta de la Seda. Y recuerda, puedes encontrar todas estas noticias en nuestra web fundacionpalark.com. ¿Listo para este alucinante recorrido por nuestro pasado? ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las noticias. Stonehenge, un monumento para unir a los antiguos britanos. ¿Y si Stonehenge no fuera solo un calendario solar, sino también un símbolo de unidad política? Porque un nuevo estudio sugiere que este icónico monumento pudo haber sido construido para reforzar la identidad de los antiguos britanos frente a la llegada de pobladores europeos. Investigadores liderados por el profesor Mike Parker Persson del Instituto de Arqueología del Colegio Universitario de Londres han descubierto que todas sus piedras fueron transportadas desde lugares remotos, algo único entre los más de 900 círculos de piedra de Gran Bretaña. En especial, la piedra del altar, de origen escocés, refuerza la idea de que Stonehenge fue un proyecto colaborativo a nivel nacional. El solsticio de invierno también jugó un papel clave. Durante esta fecha, los pueblos neolíticos celebraban grandes festines en Darrington Wolf, atrayendo gente de toda la isla. Curiosamente, casi la mitad de los enterrados en Stonehenge procedían de regiones lejanas. Los arqueólogos creen que su remodelación hacia el 2500 a.C. coincidió con la llegada de inmigrantes desde Europa continental. Y, en respuesta, los antiguos britanos habrían erigido Stonehenge como símbolo de unidad frente a los cambios. Espectacular. Homo erectus, el pionero del desierto hace 1,2 millones de años. Cuando pensamos en supervivientes, siempre nos vemos en el espejo del Homo sapiens. Pero, sorpresa, no éramos los únicos expertos en adaptarnos. Homo erectus, nuestro antiguo primo, ya dominaba los entornos más inhóspitos hace 1,2 millones de años. Un reciente estudio en Engaji Nanjori, en Tanzania, ha revelado que estos homínidos se las ingeniaban para prosperar en desiertos áridos, utilizando utensilios especializados y buscando estratégicamente fuentes de agua. Esta especie, que emigró fuera de África mucho antes que nosotros, vivió en un entorno donde la flexibilidad ecológica era esencial para no desaparecer. ¿Pero qué los hacía tan especiales? Según Michael Petraglia, de la Universidad de Griffith, su éxito radicó en la resistencia a climas extremos y cambios drásticos en el entorno. Investigaciones previas afirmaban que solo los Homo sapiens poseían esta capacidad de adaptación, pero este hallazgo tumba esa creencia. Abel Chicón, y coautor del estudio, destaca que la evidencia biogeoquímica demuestra cómo Homo erectus rompió fronteras ecológicas antes que cualquier otra especie humana. En definitiva, fue el primer homínido en emigrar fuera de África. Y también fue un generalista versátil, capaz de resistir los rigores del desierto. Una prueba más de que la evolución humana está llena de sorpresas. La sorprendente sociedad celta dominada por mujeres. ¿Mujeres líderes en la Edad del Hierro? Pues así es. Una investigación reciente en un yacimiento celta en Dorset, Inglaterra, reveló que los pueblos celtas se organizaban en torno a linajes femeninos. Este descubrimiento, basado en ADN recuperado de cementerios de hace 2.000 años, demuestra el poder central de las mujeres en sus comunidades. Lara Cassidy, genetista del Trinity College, explicó que el linaje materno era dominante en estas tribus, algo inusual para la época. Se encontraron enterramientos de mujeres con valiosos ajuares y propiedades, mientras que los hombres solían proceder de otros clanes. Este sistema, llamado matrilocalidad, implicaba que los hombres se unían a las comunidades de sus esposas tras el matrimonio. El arqueólogo Miles Russell destacó que las mujeres poseían tierras y tomaban decisiones clave en la producción agrícola y la organización del territorio. Incluso los antiguos romanos, como Julio César, se sorprendieron al enfrentarse a líderes femeninas como Boudica, que era la caudilla que casi derrota a Roma. Este hallazgo redefine como entendemos la jerarquía social celta y subraya la diversidad de roles de género en la antigüedad. Alucinante. Una estación de servicio romana de 2.000 años en Gloucester. ¿Te imaginas hacer una parada para repostar en plena Roma antigua? Pues bien, en Gloucester, en Inglaterra, arqueólogos han descubierto una Mutatio Romana, una estación de cambio de caballos de hace 2.000 años. Esta parada, ubicada en la antigua Hermine Street, conectaba ciudades clave como Sirenseester y Silseester. Y el complejo reveló estructuras sorprendentes. Un taller, alojamiento para viajeros y encargados y pozos, donde se extraían materiales para la pavimentación de carreteras. Y entre los hallazgos más destacados hay bridas y posandalias y huesos de caballos, prueba de su actividad como centro de tránsito. Pero lo más espectacular fueron las piezas encontradas, 460 monedas romanas, 420 kilos de cerámica y una figura en miniatura de Cupido. Esta pequeña estatua de cobre, con detalles finamente trabajados, pudo haber sido una ofrenda a los dioses protectores del camino. Según Alex Thompson, gerente del proyecto, la estación servía para descansar y era un punto de interacción cultural y económica vital en la época. Y gracias a este descubrimiento, hoy podemos imaginar cómo viajaban y vivían los romanos mientras conquistaban el mundo. Curiosísimo. La modificación genética que cambió el rumbo humano, los caballos. Hace 4.000 años, en las vastas estepas del sur de Rusia, comenzó una transformación que aceleró el comercio, la guerra y la expansión cultural a niveles sin precedentes. La domesticación del caballo. Investigadores liderados por Ludovic Orlando de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse han analizado 233 genomas antiguos de caballos y reafirmaron que el origen del caballo moderno se sitúa en las regiones del Volga y Don. Antes de este proceso existía una gran diversidad genética equina, pero los humanos seleccionaron especímenes resistentes y dóciles, reduciendo su variabilidad y acelerando su expansión por Eurasia. El estudio señala que, hacia el 2200 a.C., la movilidad basada en caballos permitió recorrer mayores distancias y establecer rutas comerciales más extensas. Los caballos fueron medios de transporte, sí, pero también fueron herramientas de guerra fundamentales en la Edad de Bronce. Orlando describe este fenómeno como el primer gran experimento de globalización y hoy, gracias a los avances en genética, entendemos cómo la domesticación equina transformó la forma en que los humanos se movían y cómo ayudaron a establecer nuevas relaciones entre poblaciones distantes. Interesantísimo. Misterioso ritual neolítico. Cráneos humanos en Apulia. En el sur de Italia, los arqueólogos han desenterrado un enigmático depósito de cráneos humanos prehistóricos, y lo han hecho en el asentamiento neolítico de Maseria Candelaro, en Italia. Estos restos, cuidadosamente manipulados y conservados, revelan un ritual que se extendió durante más de 200 años. Los cráneos, pertenecientes a al menos 15 individuos, fueron manipulados después de la descomposición del tejido blando. Según Jess Thompson, investigadora del proyecto Making Ancestors, estos restos no muestran signos de violencia, lo que sugiere un contexto ritual y no bélico. El análisis radiocarbónico indica que los cráneos hallados en la estructura Q, un espacio ceremonial que antes había sido doméstico, correspondían a varias generaciones de antepasados. Se cree, por lo tanto, que este ritual servía para conectar a la comunidad con sus ancestros, reforzando la identidad y la memoria colectiva. Y este hallazgo nos recuerda cómo los humanos del neolítico dotaban de poder simbólico a los restos de sus muertos. Más allá de simples entierros, estos rituales marcaban el estatus y el linaje dentro de la comunidad, convirtiendo a los cráneos en objetos cargados de significado espiritual. 3. Atrapulco, clave de los primeros pobladores del Valle de México ¿Qué se necesita para formar una sociedad sedentaria? Pues bien, en Atrapulco, un antiguo isloque en Xochimilco, en México, arqueólogos han encontrado la respuesta. Vestigios de hace entre 8.000 y 5.500 años, muestran cómo los cazadores-recolectores del Pleistoceno final comenzaron a asentarse y formar comunidades permanentes. Según el INAA y la UNAM, las pruebas recolectadas entre 2013 y 2015 incluyen instrumentos de molienda y residuos de alimento como maíz, frijol, camote y chile, detectados gracias a microscopía y análisis de almidones. Este hallazgo es clave para entender cómo la transición hacia la agricultura cambió el rumbo de estas sociedades. El clima favorable y la abundancia de recursos en las llanuras lacustres de la de México facilitaron este proceso. Los investigadores concluyen que el desarrollo de prácticas agrícolas y el uso de herramientas para procesar alimentos fueron los motores del sedentarismo en la región mucho antes de la llegada de los aztecas. En resumen, Atrapulco no es solo un yacimiento más, es una ventana hacia los primeros pasos de la humanidad en el desarrollo de civilizaciones complejas. Mujeres y niños, los secretos de las figurillas de Heracleion. ¿Quiénes eran los artistas detrás de las figurillas de terracota en la antigua Tonys Heracleion? Pues un reciente estudio ha revelado que no solo fueron los hombres, sino también mujeres y niños participaban activamente en su creación. Investigadores analizaron huellas dactilares impresas en figurillas encontradas en este puerto egipcio sumergido, utilizando tecnología de imágenes reflectantes. Según Lenihoff, autora del estudio, los datos indican una sorprendente diversidad de artesanos. Los niños trabajaban como aprendices y las mujeres desempeñaban un papel clave en el proceso artesanal. Las técnicas empleadas muestran una fusión entre el estilo griego y egipcio, reflejando la riqueza cultural de esta ciudad, que prosperó entre los siglos VII y II a.C. Además, la colaboración familiar era crucial en los talleres, donde el aprendizaje intergeneracional garantizaba la continuidad del oficio. Este descubrimiento desafía la idea de que la producción artística era una tarea exclusivamente masculina y abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la economía y organización social en el Egipto antiguo. Los soprianos, los comerciantes geniales de la ruta de la seda. Como una comunidad desconocida llegó a dominar el comercio entre Oriente y Occidente, los soprianos fueron la clave. Un reciente análisis de ADN en una tumba de la dinastía Tang al noreste de China ha revelado sus complejos orígenes y su legado cultural. Los esqueletos encontrados, pertenecientes a un hombre y una mujer, mostraron una mezcla genética interesantísima. Él presentaba ascendencia de Asia Central y ella, linaje local chino. Esto evidencia cómo los soprianos adoptaron matrimonios mixtos como estrategia de integración. Los objetos funerarios hallados, como monedas, figurillas y cuentas de vidrio, reflejan su papel como intermediarios culturales en la ruta de la seda. Según los investigadores, su capacidad para conectar regiones y adoptar influencias locales les permitió prosperar en ciudades clave como Changán. En definitiva, este hallazgo confirma que los soprianos movían bienes, pero también ideas, genes y tradiciones. Su legado trasciende el comercio. Moldearon el intercambio cultural en Eurasia. Los homínidos del Pleistoceno cocinaban vegetales hace 780.000 años. Mucho antes de que la agricultura existiera, los homínidos del Pleistoceno ya procesaban alimentos vegetales. Un nuevo estudio en Yesher Benot Jacob, en Israel, ha revelado que hace 780.000 años nuestros antepasados recolectaban y trituraban bellotas, rizomas y semillas usando herramientas de piedra. Los científicos analizaron restos de almidón en martillos y yunques de basalto, lo que sugiere que estos homínidos tenían un profundo conocimiento del entorno y sabían seleccionar plantas según su valor nutricional. Este hallazgo demuestra que no solo cazaban, sino que también obtenían energía de fuentes vegetales ricas en carbohidratos. La planificación y el uso de herramientas para procesar vegetales indican habilidades cognitivas avanzadas, similares a las de los primeros agricultores. Este descubrimiento redefine nuestra visión de la dieta prehistórica, subrayando la importancia de los alimentos vegetales como fuente esencial de energía. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de la arqueología y la paleontología. Estos descubrimientos amplían nuestro conocimiento del pasado, sí, pero también nos conectan con las raíces de nuestra humanidad, recordándonos cuánto podemos aprender de quienes nos precedieron. Y como sabes, en las próximas semanas tendrás más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like si te ha gustado este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo. Y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarc.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!